Hola mi familia bonita, como están? Espero que se encuentren bien, espero que estén disfrutando los videos. Déjenme decirles que del 1 hasta donde vamos ahorita, o sea a todos, les mando muchísimos saludos, muchas bendiciones y que el Señor me los cuide y me los proteja a todos en su camino. Déjenme decirles mi familia hermosa que anda por ahí una lagartona comentando en todos los canales queriéndose hacer conocer, pero es imposible que esta lagartona la miren. Ella anda viendo donde comenta para hacerse conocer. Me mandaron una captura donde anda metida en todos los canales queriéndose hacer la Santa Madre Teresa de Calcuta defendiendo a los canales, pero es otra muerta de hambre. Entonces como esa es una muerta de hambre y no me llega a mis talones, entonces la vamos a hacer escupida y una patada por culo como basura. Déjenme decirles mi familia bonita que en el tema que yo hablé de primero, yo estoy diciendo simplemente las cosas como son, como me las dejan llegar y no hay manera de Dios decir que no está pasando nada con este señor porque él sabe lo que está haciendo, lo que pasa es que todavía le hacen falta los que a mí me sobran para él hablar, salir, hablar y decir por esto y esto, me botaron mis trapos a la calle. Eso no lo van a hacer los hombres, me deben meter las patas, se creen que nunca se van a saber las cosas y como las personas están yendo a criticar al canal, mi persona que, o sea, me están tratando de chismosa, lamentablemente ellos tienen su vida privada en el público, así es que se deben al público y ellos mostraron su vida privada, pues hoy simplemente les quiero decir aguanten vara. Yo por eso no hago pública mi vida privada, no les muestro absolutamente más que solo los espacios donde yo estoy, porque si me critican viendo mi virgen ahí, entonces se imaginan si yo les muestro todas mis desgracias más para allá, por eso no les muestro nada, aunque yo me muera de la gana de decirle a mi familia del canal, miren mis amores lindos, esto es lo que yo tengo, esto me sirve para tal cosa, esto es tal cosa, no, yo sé que mi familia me va a comprender. Bueno, dejemos este tema, ya les dije, está candente el chisme en el canal de Miguel, pero pues lo siento, esto es lo que ellos dejan al descubierto su vida. Ahorita del tema que vamos a hablar va a ser de la hondureña y déjenme decirles por qué voy a hablar de la hondureña. Fíjense la manera que esta vieja sinvergüenza recibe al equipo del Carlos es tan, pero tan lunática la vieja, tan abusiva, tan, creo que quizás por eso el niño, el muchachito Cristian al que le están cantando Happy Birthday por su cumpleaños, por eso creo que el niño es, cómo se llama esta enfermedad que tienen las personas, que no es bipolar, sino que es este, algo que tiene que ver más que bipolar, pero esta señora creo que tiene lo mismo o no sé qué le pasa a esta señora, pero en el cumpleaños del niño Cristian, del muchacho Cristian, la mujer esta recibió al grupo con una gran carota mal alzada, pero porque no le gustó que pues que el grupo este del Carlos haya comprado un pastelito para el niño y le hayan ido a hacer una, una media pues buhita al muchachito para que no se sintiera mal. No le gustó a esta señora, se puso enojada, dijo que prefería el dinero para ahorrar para la medicina para el niño que no estaban para fiestas. Pues déjenme decirle señora hondureña, espero en Dios que le llegue este video, porque para empezar usted es una egoísta, no quiere que su niño sea feliz, no hay nada comparado a la felicidad que tuvo el niño. Así es que señora mire, cómo es posible que a usted no le gustó ver feliz a su hijo, no se compara con nada señora, no se compra con nada la felicidad que tenía Cristian. ¿Por qué para su hija sí? Ahí si no dijo usted que había que ahorrar, que no tuviera 15 años su hija. Señora, hay un dicho que dicen o todos hijos o todos entenados. Si a su hija usted, o sea no usted, pero usted causó lástima para que le mandaran dinero para celebrarle los 15 años a la hija suya, entonces también Cristian tiene derecho a que le compren su pastel y a que lo celebren aunque sea con un pedazo de pizza, pero eso a usted no le gustó. Déjenme decirle señora que con esa actitud tan fea que usted salió, le digo que ahí perdió mucho porque a muchas personas no le gustó su actitud. Yo dudo que de ahora en adelante señora la vayan a estar ayudando más a usted porque de verdad señora no se lo merece. Es una pena y una vergüenza a usted cuando le conviene, cuando van a dejarle dinero o sea pisto como dicen los guatemaltecos, usted ahí si pone otro semblante recibe con otra cara. Usted es muy interesada, yo a usted no le mandaría pero ni cinco centavos. Y en este tema aquí hablando de la hondureña vamos a hablar también de Gladys. Ustedes se dieron cuenta que el título de la señora esta es la mujer más limpia del mundo que le está llevando a Carlos cerca de dos millones de vistas a ese video y él tuvo sus agallas de decir que él con su dinero le iba a ajustar mil ochocientos quetzales a esta señora por haberla llevado al doctor por hacerse chequeos personales de ella. Déjame decirte Carlos que hasta muy poquito le diste a la señora. Sabes perfectamente que tienes dinero con dinero que te quedas y aparte te están pagando muy pero muy bien por ese video usando la imagen de la señora por decir la señora más limpia de todo el mundo. Ustedes usan las imágenes de ellos y están agarrando buen dinero por las vistas así es que esos mil ochocientos quetzales es como quitarle un pelo a un gato porque con más dinero se quedan todos ustedes canales de jabalí y lo siento la gente que no le gusta lo que yo digo y que no les gusta como digo las cosas pero es que también no debemos de dejarnos de que nadie nos quiera venir a ver la cara y las cosas se dicen como son con los pelos con la con los pelos de la burra en la mano y a los que no les gusta pues no me entren a ver la persona que les digo a ustedes que no tiene vida propia vive zampada en mi canal viendo a ver qué es lo que mira pobre señora muerta de hambre nunca pasará de ser una pobre méndiga muerta de hambre porque usted usted si se ve que me tiene envidia usted si le corrompe de ver que está en un país donde tenemos mejores oportunidades y a nuestro trabajo gracias podemos tener los lujos que queramos eso sí es lo que tiene usted vieja envidiosa chismosa busca oficio que hacer